Y te relajas. Te relajas a cada tono de mi voz. Te relajas cada vez más. Cada vez más. Te relajas. Te relajas. Te relajas. Continúas. En ese paisaje que creaste. Viajando en ese avión que creaste. Sobre esas montañas que son tan hermosas. Y te relajas. Cada vez más. Cada vez más. Te relajas. Te relajas. Y te relajas. Tres. Mientras escuchas mi voz. Tú sigues viajando en ese avión. Sobre esa montaña. Que está nevada. Y te relajas. A cada tono de mi voz. Te relajas cada vez más. Cada vez más. Cuatro. Cinco. Te relajas cada vez más. Más y más relajada. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora, Gra, quiero que vayas al momento en que se terminó la sesión ayer de repente. Recuerda que estabas eliminando todo, todo lo que te daba tristeza. Lo tenías envuelto en una mano y lo tirabas al universo. Vete ahí. Y cuéntame cómo lo tiras. ¿Cómo lo tiras? 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 Puedes hablar. ¿Cómo lo tiras? Todavía no puedo. ¿Cómo lo tiras? No puedo. repite los juegos todavía lo sacaste bien quién viene todavía no muy bien saca toda esa tristeza donde lo tengas en qué parte del cuerpo lo tienes ahí listo muy bien desapareció sí muy bien excelente muy bien ahora vas a ir a la causa de esas ganas que de repente te vinieron en este tiempo de no vivir y que sientes que todo te sale mal vea la causa tu mente lo sabe tu energía lo sabe voy a contar a tres y vas a la causa 1 2 3 dónde estás Ahí cuando murió mi papá Ajá ¿En qué año fue? El 2008 El 2008 Muy bien Dime todo lo que ves Todo a tu alrededor ¿Qué ves? Le veo a él ¿Qué más ves? A mis tíos A tus tíos Muy bien Y dime ¿Por qué piensas Que la causa De lo que te está pasando Nace en ese lugar? Dime Mentalmente 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 Sal de ese lugar Donde estás Y mentalmente Vas a ir A donde está tu hijo Mentalmente Y observa Porque llora Mentalmente Observa 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 Dime lo que ves Mucho Mucha oscuridad Muy bien A toda esa oscuridad Le vas a decir Que se pongan Enfrente De ti Y que Salgan De la De la aura Energética De tu hijo Ahora mismo Ya Con toda autoridad Se lo dices Mentalmente Y a la misma Y a la misma vez Iluminas Todo Donde está Tu hijo Con mucha luz Con tu energía Y dile a tu hijo Que expanda Su energía Él tiene Mucha energía Que expanda Su energía Por toda la casa Que no tenga Miedo Que el poder Lo tiene Él Y lo tienes Tú Lo estás Haciendo Sí Muy bien Utiliza Tu poder Y dile A tu hijo Que utilice Su poder Que es Enorme Que eche Afuera Toda esa oscuridad Y que se Paren Enfrente De ti Dile a tu hijo A la parte Energética De tu hijo Que tranquilice La parte Física Mental De su De Su existencia Para que Podamos hacer Esta sesión Lo está Lo está haciendo Sí Muy bien ¿Cómo lo ves Ahora más tranquilo? Sí Muy bien Excelente Excelente ¿Y tú cómo te sientes? Bien Bueno Esa oscuridad ¿Se paró Enfrente de ti? Ahora Sí Dile que se paren Dile que se paren Enfrente de ti Y mételos En una bolsa Energética Lo metes ahí Lo encierras ahí Adentro Y me dices ¿Cuántos son? Mételos Dentro de una bolsa Energética Ahora mismo Cuando lo hayas Hecho Me dices ¿Lo estás haciendo Graciela? Sí Bueno Muy bien Mételos Adentro Y lo encierras No pueden salir De esa bolsa Cuando termines De hacerlo Me dices Ahí Listo Muy bien ¿Cuántos son? Cinco Cinco Muy bien Déjalos ahí Déjalos ahí No pueden No pueden moverse No pueden molestar No pueden interferir Quiero que Revises Con tu energía Que revises El internet Y la comunicación Que tenemos Y si detectas algo Dentro del internet En nuestra comunicación Lo eliminas Automáticamente Lo eliminas Lo eliminas Ese es tu poder Ese es mi poder Ese es el poder Que tenemos los seres humanos Si encuentras Alguna interferencia Dentro de la red Lo eliminas Cuando lo hayas hecho Me dices Listo Muy bien Perfecto Ahora Pregúntale A esos seres Que están ahí ¿Qué estaban haciendo En tu casa? ¿Qué te responden? ¿Qué te responden? ¿Qué te responden? No, nada ¿No responden nada? Nada Bueno Dime ¿Quién es el que manda? Observa sus manos ¿Cómo son sus manos? El que manda De esos cinco Que tenés encerrado En esa bolsa Observa sus manos ¿Cómo son? ¿Cómo son? Tú no tienes miedos ¿Eh? No tienes miedo Graciela, ¿no? No, no Muy bien Porque el miedo Ya lo eliminamos Sí, no lo tengo Bueno Ahora El poder Lo tienes tú Entonces Como tú tienes el poder Puedes ver Absolutamente Todo Lo que estaba Interfiriéndote Entonces Ahora Dime ¿Cómo son las manos Del jefe De esos cinco? ¿O quién es el que manda? El que más jerarquía tiene ¿Qué? Observa sus manos ¿Ve? Lo que veo es como Color raro Como violeta ¿Tienen color violeta? Sí Muy bien Observa sus manos ¿Cómo son? ¿Cuántos dedos tienes? ¿Cuántos dedos tienes? No, no puedo ver Sí lo puedes ver ¿A cuánto estás vibrando? Observa cuánto vibras Del uno al quinientos ¿Cuánto estás vibrando? Observa Observa ¿A cuánto estás vibrando? Del uno al quinientos Doscientos Muy bien Lleva tu energía A cuatrocientos Voy a contar De uno a cinco Y lo llevas a cuatrocientos Uno Dos Elevas tu energía A cuatrocientos Elevas tu energía Tres Elevas tu energía A cuatrocientos Cuatro Cuando llegues a cuatrocientos Me dices ¿Cuánto estás vibrando? Cuando llegues a cuatrocientos Me dices Listo Muy bien Entonces ahora Mírale las manos Y dime ¿Cómo son sus manos? ¿Cuántos dedos tienes? Dos dedos Dos dedos Dos dedos Dos dedos grandes Muy bien ¿Son largos? Sí Muy bien Observa Sus piernas ¿Cómo son? Sus pies ¿Cuántos dedos Tienen sus pies? ¿Cuántos dedos Tienen sus pies? Tiene piernas Flaquito Piernas flacas Tres deditos Piernas flacas Tres dedos Ahora observa Si tiene cola Sí Muy bien Ahora observa Su piel ¿Cómo es su piel? ¿A qué se parece Su piel? ¿A qué animal Se parece? Como uno de Más o menos Como un dragón Ah Como un dragón Muy bien Es un dragón O un reptil ¿Eh? Ahora observa Su cara A ver cómo es Si es un dragón Va a tener una corona Si es un reptil Va a parecerse A una lagartija Algo así Observa ¿Cómo es su cabeza? Su cabeza Su cara Si es como una lagartija Muy bien Ahora letra por letra Vas a decirme el nombre Pregúntale el nombre Y si no quieres decirte Decirte el nombre Lo tocas Y automáticamente Detectas el nombre Letra por letra Ahora ¿Qué es? Lo primero que te viene La primera letra Que te viene ¿Qué letra te vino? ¿Qué letra te vino Primera? Una T Una T De tierra La segunda O O O La tercera No puedo ver más No puedes ver más Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo T Vamos a llamarlo T Muy bien Ahora Déjalos ahí En esa bolsa No se pueden mover Asegúrate que no se muevan No se van a mover ¿Lo tienes encerrado? Sí Sí Muy bien Ahora Abre Abre tus ojos Abre tus ojos Abre tus ojos Abre tus ojos Graciela Y observo Y observo Y observo el bebé ¿Qué le pasa? Observo el bebé Acá se despertó Se despertó Sí Bueno Que se quede ahí contigo Si quieres ¿Se queda tranquilo con vos? Sí Papá quiere tomar la teta Para dormir Bueno Un ratito En paz Es muy Pegado a uno ¿Viste? Muy absorbente ¿Sí? ¿Eh? Es muy absorbente ¿Sí? Sí Mal A noche era como la Doce y media Y él no se dormía Era como la doce y media Y él no se duerme Una vez Bueno Mientras él toma la teta No te preocupes Sosténlo bien No se va a caer ¿No? No, no Que él tome la teta tranquilo No va a llorar Cierra los ojos Sí Continuamos la sesión Déjame hablar con ese T ¿Me permites? Ajá Haz el cambio Permítele solamente hablar No puede hacer nada más que hablar Y se va a detener de hablar cuando yo lo diga O cuando tú lo pienses Haz cambio ahora ¿Té? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí ¿Qué hacías en la casa de Graciela? ¿Qué hacías T Ahí en la casa de Graciela? Te llamo T Porque no sé El resto de tu nombre ¿Qué hacías en la casa de Graciela? ¿Qué hacías en la casa de Graciela? ¿Qué hacías? Responde ¿No quieres hablar conmigo? No, no quiero ¿Estás enojado? ¿Por qué no quieres hablar conmigo? ¿Porque Graciela se despertó? ¿Por eso? ¿Porque tomó el control de la situación? ¿Por eso estás enojado? Respóndeme ¿Estás enojado por eso? Sí ¿Y te alimentabas solamente de Graciela o te querías alimentar del bebé también? ¿Te querías alimentar del bebé también? Sí ¿Tú eres el responsable junto a esos cuatro que están ahí contigo de todo lo que le pasa a Graciela en esa casa? ¿Eres el responsable? ¿Tú eres el responsable sí o no? Sí ¿Tú eres el responsable de que Graciela no tenga ganas de vivir y no tenga ganas de nada? ¿Tú eres el responsable? Sí Muy bien ¿Y los otros cuatro que están ahí contigo son colaboradores tuyos? ¿Son tus colaboradores? Sí, también Muy bien Perfecto ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Muy bien Déjame con Graciela Haz cambio Graciela Sí Sí, María Muy bien Quiero que abras un portal energético Un portal Abre un portal energético A muy alta vibración Mucho más alto de lo que tú vibras ahora Cuando lo hayas hecho me dices Una vibración alta Que no les guste a estos seres ¿Lo estás? ¿Lo abriste? Es como abrir una puerta energética Abres una puerta en el espacio Que sea a muy, muy alta vibración A muy alta vibración Cuando lo tengas abierto me dices Es solo quererlo Es solo pensarlo Graciela ¿Lo abriste? ¿Lo abriste? ¿Qué es ahí adentro Que se fundan? Mete a esos seres ahí adentro A todos Y dime cómo se funden Cómo se eliminan ¿Qué les pasa cuando entran en esa puerta? Ahí listo María Muy bien ¿Qué pasó con esos seres? Cayeron ¿Cayeron? Cayeron sí ¿Se destruyeron? Sí, sí Muy bien Ahora observa toda tu casa A ver si queda alguna energía negativa De estos seres o de otros Observa Cada rincón de tu casa Observa energéticamente Vamos Recorre cada rincón de tu casa Y observa Si queda algún Vestigio de estos seres O de otros No, ya no No hay más nada Muy bien Entonces ahora Con la energía tuya Y la de tu hijo Van a iluminar toda la casa Ilumina toda tu casa Con esa gran energía que tienes Y tu hijo Que tiene esa enorme energía Se toman de la mano Y lo hacen los dos Él sabe cómo funciona ¿Lo están haciendo? Sí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora quiero que me digas Cómo te sientes Graciela Muy bien Mario Como un En el cuerpo Siento como un Un aire que me entró Sí Energía Es tu energía ¿Lo sabes? Un aire frío Así Rolindo Muy bien Fresco Sí Eso Muy bien Ahora Vamos a hacer lo siguiente Vos vas a repetir conmigo Repite todo lo que te acabo Te voy a decir a continuación ¿Sí? Ajá ¿Quieres renunciar a todo pacto? ¿Quieres renunciar? ¿Sí o no? A todos los pactos Contratos Acuerdos que tengas Con alguna entidad En esta dimensión O en otras Sí Muy bien Entonces repite conmigo Renuncio y elimino Todo contrato Renuncio y elimino Todo contrato Pactos o acuerdos Pactos o acuerdos Pactos o acuerdos Con cualquier persona o entidad Con cualquier persona o entidad En todas las líneas de tiempo en que haya vivido En toda la línea de tiempo que haya vivido Muy bien ¿Haya sido consciente o inconscientemente? ¿Haya sido consciente o inconscientemente? A partir de ahora A partir de ahora queda todo anulado Definitivamente todo anulado Repite A partir de ahora queda todo anulado Muy bien Definitivamente Muy bien Entonces ahora observa si tienes alguna conexión Esos cordones que te ataban a esos seres Observa qué pasó con esos cordones Ya no hay nada Muy bien Excelente Muy bien Muy bien ¿Te sientes relajada? ¿Te sientes bien? Sí Perfectamente ¿Sientes amor? Sí Muy bien Excelente Bueno ahora abre tus ojitos Y observa qué pasa con tu hijo Abre tus ojitos Ábrelo Ábrelo Y observa qué pasa con el bebé Está dormidito pero chilla Ajá Muy bien Muy bien Ahora Cierra tus ojos nuevamente Cierra tus ojitos Y vas a llamar a la parte subliminal de tu sobrina Belén A la parte subliminal de tu sobrina Belén Y que se ponga enfrente de ti Vamos a mirar un poco Solamente vamos a observar Cuando ella esté enfrente de ti me dices ¿Qué pasa con el bebé? Ahí está Muy bien Ahora observa bien Porque ahora tú puedes ver perfectamente Graciela ¿Cuántas entidades están con ella? Cuéntalas Y dime cuántas son ¿Cuántas entidades están con ella? No solo uno veo Decime un solo ¿Ves una sola entidad? Sí Muy bien Pregúntale a Belén Pregúntale a Belén Si ella quiere seguir con ese ser ¿O lo quiere sacar? Quiere sacar Muy bien Entonces dile a Belén Que le diga a ese ser Que salga y se ponga enfrente de ella Y dime cuándo sale Y por dónde sale Cuéntame lo que vas viendo Por favor Graciela Cuéntame ahora ¿Qué es lo que ves? Ahí Ahí salió Salió Muy bien ¿Se paró enfrente de ella? Sí Bueno ahora quiero Muy bien Ayúdala a Belén Y encierra en una bolsa ese ser Ahora mismo Enciérralo En una bolsa ese ser Porque Belén nos autorizó Vamos Listo Mario Muy bien Ahora toma de la mano de Belén Y que se cargue de energía Junto con vos Ayuda Que se cargue de energía Y que llegue a 500 Cuando llegan a 500 Me dices Listo Listo Muy bien Ahora dile a Belén Que corte Todos los cables Que la unen A ese ser Que corte todos los cables Que la unen A ese ser ¿Lo está haciendo? Sí Cuando lo haya hecho Me dices Cuando haya terminado De cortar esos cables Me dices Listo Muy bien Que observe Si tiene miedo Dentro del cuerpo Que observe Si ella tiene miedo A una Dentro del cuerpo No Ya no tiene Bueno Muy bien No se está preparada Para la sesión Que le vamos a hacer En forma directa Voy a contar De uno a tres Y vas a abrir los ojos Uno Comienzas a sentir Todo tu cuerpo normal Lo sientes normal Totalmente normal Dos Continúas volviendo 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 Te sientes totalmente feliz Llena de fuerza Y energía Tres Abre tus ojos Graciela Abre tus ojos Abre tus ojos Sí Muy bien Graciela Hicimos lo que pudimos ¿Por qué? Y terminamos Terminamos tu sesión bien Sacaste todas las energías Que te estaban molestando Me hubiera gustado Poder averiguar De cuándo comenzó Este A estar con vos En qué vida Si fue en esta Si fue en otra Pero bueno No Con el bebé no se puede Este Tuvimos que hacer Tuvimos que hacer El trabajo Como pudimos Se hizo Se hizo Todo el trabajo Entonces Ahora cuando tenga El video subido Te lo voy a pasar Para que lo veas Y tomes conciencia De que es lo que Estaba pasando ¿Sí? Bueno Dale A Belén A Belén Quiero que le digas Que ya está lista Preparada Este Para que ella Haga su sesión En forma directa Conmigo Que va a poder hacerlo Me dijo Me dijo Viste que ella Tiene mucho miedo Bueno Y ahora 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 está totalmente Se eliminó el miedo Y se encerró a ese ser Está encerrado a ese ser Dijo que iba a venir Acá Dijo que se iba a hacer Muy bien En esta casa Muy bien Pero no sé Tiene que estar sola ¿No? No Bueno Puede estar con alguien Pero Mientras no haya ruido Y todas esas cosas Así que